Una noticia de inseguridad realmente que preocupa sobre todo por la metodología que han utilizado los delincuentes. Estamos hablando de un hecho que ocurrió ayer por la mañana en la avenida Mitre del departamento de San Rafael, donde delincuentes robaron 30 millones de pesos, entre pesos y dólares, de una camioneta que habrían sacado a través de la utilización de inhibidores, justamente para lograr abrir la puerta de esta camioneta, una camioneta de alta gama, que tenía por supuesto este dinero y los delincuentes se llevaron esta plata. Y lo sorpresivo también es que ocurrió a plena luz del día cuando la víctima había dejado la camioneta estacionada allí en plena avenida, ahí en San Rafael, y los delincuentes evidentemente aprovecharon que él salió, dejó el dinero y finalmente se lo robaron. ¿Por las cámaras se puede ver algo? Se está investigando, no hay novedades respecto a detenidos, se están investigando por supuesto todas estas cuestiones, lo que se está haciendo justamente es tratar de ver cómo fue el hecho con las cámaras de seguridad del lugar, porque estamos hablando de una avenida céntrica, esto fue en Mitre y Segovia, muy céntrica la zona, y por supuesto que está preocupando la metodología. Nina, ¿sabes lo que pienso? Debe haber habido ahí un trabajo de inteligencia, porque fueron directo a ese vehículo y tal vez no a otro, y justo en el interior de ese vehículo había una suma de dinero cuantiosa, 30 millones de pesos. Es lo que justamente tiene como principal hipótesis las autoridades policiales, porque obviamente justo abrieron una camioneta que tenía este dinero en efectivo, que era muchísimo entre pesos y dólares, sumaban 30 millones como lo decíamos, por eso probablemente estas personas tenían este dato. A través de las cámaras están tratando de investigar quiénes son, hasta el momento no hay novedades de los delincuentes, pero sí, obviamente la víctima se encuentra muy preocupada, ayer a la tarde hizo la denuncia en la policía y está esperando novedades. Lo seguimos mañana por ser detenidos. Abrazo grande.